¡Pole! ¡Fighter History! Ayuda a Jimo a hacer la pole universal peleando contra los personajes más famosos de la historia en un arcade único que combina acción, comedia y humildad. Desbloquea todas las apariencias de Jimo y conviértelo en la figura histórica número 1. ¡Fighter History! Descárgalo gratis para móviles y tablets.